Del libro Diario de Cuarentena 2021 El poema 29 Se preguntó el poeta Roberto Santoro A una calle de barro corresponde una casa de lata Y en la calle de barro hay parades pintadas contra el hambre En tanto en bulevares se arrojan chorros de barniz indeleble Sobre cada alusión a la miseria Por hoy, en bulevares de contramano a las grandes alamedas Ella queda cubierta, silenciada, lavada su denuncia de los muros Hasta que el actuar de la misericordia de Dios Inspiradora de justicias terrenas Reviva el corazón presente en la etimología de la palabra misericordia Y salga por la boca de los no resignados Con ritmo a taquicardia en ametralladoras Maitines Un soneto Cinco primaveral de la mañana Me lo dice el reloj en hora exacta Cuando hay trino fijándome su diana Cuando es audible la alborada intacta Golpeada mi pereza más compacta y en rendición He abierto la ventana Me pongo al hombro el día que se ufana De sumisión de luz que se refracta En haces de vigilia y pesadilla Mientras la previsión del segundero Rueda o va resbalando por su plano Igual que yo Mi sombra por lindero Y su extendida red de zancadilla Junto a mí y no al alcance de mi mano Stonehenge Dudo de las cartas natales Pero anhelo de algún oráculo la respuesta De por qué me esquivaron tantas cosas Que estuve a punto de alcanzar Evadiéndome como a un acreedor insistente Lo mismo que se elude salir de testigo Después de presenciar un siniestro O al caminar por la playa A la ola que salpica No es que no estuvo a punto Mi pan a compartirse En el horno encendido A chispazos de anhelo y entusiasmo Hoy no hablo de persona Sin la mano extendida Lacrada la sonrisa La mirada en mis márgenes Es decir, en mi sombra Ese dibujo presto a jibarizarse Al transcurrir el día Con la previsión siempre De borronear el alma No, ahora pienso en el reloj de bolsillo Del abuelo Romero Al que el celo de mi padre Impedía que le diera cuerda de niño Por temor a falsearla Toda una reliquia familiar Cuyo cuidado no impidió Que cierto día Advirtiéramos su hurto Sin poder imaginar En qué momento ocurrió Ni quién lo hizo Y en un libro Los recuerdos literarios De Martín García Merú Con dedicatoria a Juan Valera Lo hallé en Madrid Hace cuatro décadas En una librería de viejo De la calle Espíritu Santo En Malasaña Como en ese momento No tenía dinero para comprarlo Lo escondí cuanto pude Detrás de su estante Y al volver al día siguiente Ya había sido vendido Y pienso también En las dos veces Que se frustró En el mismo viaje a Inglaterra Mi excursión a Stonehenge Con los pasajes comprados Quizá el peso De otro instante De vértigo y asombro A cuenta mía Colmaría su tiempo De prehistorias Como gota a horadar Incluso aquellas piedras Pretendo así Razonar a ambas contrariedades ¿Será que yo tomo eso Y otros hechos Asumiendo el oficio Mudo del misterio Dispuesto a tragantarme Con sus fuerzas ocultas Como carosos súbitos Para que perciben El ahogo más desesperado El expandirse en mi espíritu De la frustración Y los reveses Casi podría dar fe De que las cosas Que rodean la vida Tienen alma Y que con la inocencia Del chico Que produce un incendio Al estallar petardo Festejando la noche buena Juegan a descontar Números En la cifra secreta De las revelaciones Que Dios nos puso a mano Para extendernos Hacia él Con desafíos Aún de apariencia profana Música